Aguada ataca, Rivas con el balón, Filiberto por la victoria, por la victoria, por la victoria, boom, 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 sensacional, el bombazo del Fili, ese tiro de tres no falla, al igual que consiguió el canasto el equipo de Aguada. Muy duro el disparo de Mojica, Fili encontró bien en la pintura a Jonathan Rodríguez. Me gustó que no le tembló el puso a Carlos González Sentara Holland, cuando jugó individual dos veces corridas. Canastazo del Filiberto Rivera. Aguada. Filiberto, Filiberto, Filiberto. Ahí está disfrutando del canasto. El veterano comienza a producir muy mala defensa. Jonathan busca doble cortina de Ricky y de Clavel, se había quedado solo en la pintura Clavel, el Filiberto de tres, boom, boom, boom. Pero no tan atropelladamente, y ahí el canasto de tres. Siete para tirar, diez segundos en el reloj grande, diferencial de tres segundos. Llegó el Fili, llegó el Fili, lindo, lindo con la zurda. Son treinta y seis puntos de dos, lo que va de partido, y Guayama domina de doce a los santeros de Aguada. Boom, el bombazo de John Hall. Tiro de tres nos falla, al igual que las baterías Interstate, quince deber diez. Y cuando las millas cuentan, ahí está presente la ofensiva. Y ve Jonathan, ataca a Guada. Filiberto, llegó hasta Jón, el canasto. La pierde recupera a Joseph, Clavel, saca para Gastón, atrás para el Fili, que va de tres. Boom, sin duda alguna se va a tener un par de días en que era el ritmo. Los tiros no se ven finos. No, se ven un poquito cortos, porque el ritmo del juego es distinto a la condición física. Tantando en todos los gols. Lindo el canasto y cuatro en el juego para Javier Mojica. Largo el pase, cuenta aéreo. Y al otro lado, solamente un veterano, como Filiberto Rivera, como tú dijiste. Lee eso rápido, se atreve, se quedaron dormidos. Jonathan, entregando con Ricky, buen pase a Filiberto con mucho tiempo y espacio de tres. Ahí va eso, el triple que nos falla. Catorce segundos para tirar a los santeros en esta posesión. Abreu, Filiberto lo buscó de tres. Boom, 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 bombazo de interstate. López, coapoderado del equipo de Aguada, me dijo, Jaime, yo soy el primero que te acepto. Que toda la semana yo estaba evaluando quién traer por él. Y me ha hecho, me ha hecho. Mientras venga Filiberto, producir y recibir la falta personal. Y una pobre gestión de Holloway en la defensa. Saliendo de una doble pantalla. Jonathan. Mike con el balón. Interceptando a Filiberto. Se va en pista abierta. Un bandejito. Uno contra uno contra la defensa de Filiberto Rivera. Llega hasta el canasto, Víctor. Amigos fanáticos. Ahí está, vale ese canasto de Filiberto Rivera. Yuter. Aquí está. Daniels uno contra uno. Daniels buscando virarse. Buena defensa allí de Filiberto Rivera. Cuando bajó el balón. Ahí estaban las manos de Filiberto Rivera. Gaston con el balón. Para Holland, que es peligroso de tres. Te lo dije. Te lo dije. Gracias por ver el video.